Sin saber la causa, muere el baterista y fundador de la banda Pantera, Vinnie Paul. Foto tomada de web. La noche del viernes la banda Pantera anunció la lamentable muerte de su baterista y fundador Vinnie Paul. Sin mencionar detalles sobre la causa de muerte, pidieron que respete. La privacidad de la familia del hombre de 54 años de acuerdo con Infobae. La noticia fue replicada por medios internacionales. Los fans seguidores de la banda en redes sociales lamentaron la muerte de Vinnie Paul despidiéndose de el baterista en los comentarios de la publicación. Pantera fue una banda fundada en 1981 en Arlington, Texas, por los hermanos Darrell y Vinnie Paul Abbott. En el 2003 el grupo de metal se disolvió. Luego de la separación, el baterista integró otras bandas como Damat, Splann y Helliea. El otro fundador, Darrell, murió asesinado en el 2004 por un fan durante un concierto en un club nocturno en Columbus, Ohio, donde también murieron otras tres personas más. Vinnie Paul y su trayectoria musical La forma de tocar de Paul. Nacido el 11 de marzo de 1964 en Dallas, Texas, Estados Unidos, ha dejado huella en el metal norteamericano, tanto por su trabajo en Pantera o Damat, Splann, como por sus conciertos con Helliea, formado por exmiembros de varios grupos como Kyle Sanders o Christian Brady. La vida de Paul estuvo marcada por su hermano Dimbaugh Barrel Abbott, con quien fundó Damat, Splann y Pantera. Pero este guitarrista también de Pantera fue asesinado el 8 de diciembre de 2004 por un fan que lo acusaba de haber sido el causante de la separación de la banda. El asesino se llamaba Nathan Gale y le pegó 15 tiros. Los hermanos eran hijos de Jerry Abbott, compositor de Country. Aunque ignorado fuera del circuito de amantes del F.S.R.A.S. Pantera un cuarteto cultivado entre discos de Black Sabbath y Judas Priest despachó durante sus 13 años de apogeo 7 millones de copias en Estados Unidos y una cantidad ligeramente inferior en el resto del mundo. La primera formación de Pantera se autoeditaba a los discos y era una banda comparativamente ligera, muy preocupada por la imagen. La entrada del cantante Phil Anselmo supuso un cambio de look y un endurecimiento que dio sus frutos cuando saltaron a una compañía grande. Pantera mantuvo esa línea brutal, sin acusar recibo de la llegada del grunch y sucesivas tendencias. La crudeza de su sonido y la furia ciega de sus letras les encerró en su mercado, donde contaban con público suficiente para colocar Far Bay y On Driven, su disco de 1995, en el número uno de Estados Unidos en su primera semana, aunque el trabajo preferido del núcleo duro de seguidores fuera el anterior, vulgar Display of Power. An.